¡Hola! ¡Señor! ¡Le están robando! ¡Corra! ¿No es esto? ¿Qué hablas? ¡Neumáticos! ¿Cómo estás contando? ¡Que te están robando en el Mihaunks! Tengo que llamar, ¿eh? ¡Sáqueme de aquí! ¡Cambio de tema! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estoy ocupado! ¡La he cagado, eh! ¡Se va a liar, eh! ¡Que sí! ¡Hostia, capullo, hijo de puta! ¡Venga! ¡Qué cabrón, eh! ¡Se ha ido! ¡Me caguen! ¡Nos han robado otra vez! Vale, pues a la próxima tocará llamarle a él, ¿eh? ¿Le llamamos ahora? ¡Vamos a joderle! ¡Vamos a joderle la vida por dormirte! ¡Le vamos a decir! ¡Te acaban de robar en tu puta cara! ¡Toma, mira! ¿Qué ocurre? ¿Qué te ha dicho, chorizo? ¡Te he pillado con las manos una masa! ¡Pues tranquilo! ¿Qué habla? Un mal sueño, tío. ¿Qué demonios? ¡Mierda! ¡He debido que de darme traspuesto! ¡No jodas, tío! ¡Tendré que andar con más ojo! ¡Fail! ¡Fail, ahí! ¡Así! ¡Hostia, eh! ¡Se mueve rápido! ¡Madre mía! Ya está otra vez durmiendo, tío. ¡Macho! ¡Hace buena noche, ¿verdad? ¡Ya ves, ya ves! ¡Para echarse una siesta aquí! ¡Una de esas noches que invitan a salir de casa! ¡Que no, que no! ¡No hables de esas cosas! ¡Caca! ¡Por los encantos ocultos de la ciudad! ¡Ya te pillo, ya! ¡Vuelve a llamarlo! ¿Lo llamamos ahora? Pero me... Se va a molestar, ¿eh? ¿What? ¿Qué ocurre? ¿Qué te ha ido, maldecido? ¿Te he pillado con las manos en la masa? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué además nos haces? ¡Voy a acabar contigo, chorizo! ¡Esta es la última vez que...! ¡No! ¡Que no! ¿Qué hablas? ¡Que solo se va de putas! ¡Baja el arma, maldito trastornado! ¡Pues tú deja de gritarme! ¡Que estoy muy nervioso! ¡Stop! 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 ¡Te llamo otra vez! ¡Tío! ¡Al teléfono! ¿Qué pasa? ¡Que no gritas con él! ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho, desgracia? Bueno, sea lo que sea, podré esperar hasta mañana. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y se... ¿Y se duerme? ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado? ¿Qué... Oh, Dios mío? ¿Qué le ha reventado las tripas a uno que no es? ¿Pero señor? La hemos liado, eh? ¿Ha sido culpa mía? No, joder... Se ha puesto nervioso, pero coño... No era el plan... No era el plan... ¿Por qué? ¡Fua! ¡Fua! ¡Eh! Carretera... Da igual, volvamos a ver... Igual lo hemos salvado... Porque lo hubiera matado el ladrón... ¡Sports shots! ¡Toma! Ya tenemos algo del... Pues no había visto si salían antes... Palabras importantes... Eh... Rip... Bueno, eh... No es culpa nuestra... Lo que pasa es que no sé qué va a pasar ahora... A ver... ¿Qué hemos descubierto? Sports shots... Busca... Toma... Apuestas telefónicas, tú guapas... Y tenemos el número de teléfono... Espera, pero tenemos... Igual es que podemos... Como tenemos hackeada la cámara... Podemos saber algo más... Y apostar o algo... ¿Qué dices? Llamamos... Es de madrugada, ¿no? Es pronto por la mañana... Espera, que será automático... El horario de nuestras oficinas... Es de 12 a... 4, ¿vale? Ok... Habrá que llamar... A ver qué sucede... Pero tío... Tío... De verdad... ¿Cómo puede dormir tan tranquilo? Pues yo también me voy a echar una siesta, tío... Tengo sueño... Venga... Tres horitas todas ricas... Así, una siestecilla... Para ver a la policía ahora, ahí en la entrada... Cómo se llevan a nuestro gordito... Y RIP... Ya no puedo conseguir nada ahí... Se viene, ¿eh? Fail... Vale... Cuatro días... Tengo que comprar siete cámaras, ¿eh? La casera volverá... Pasado mañana... Bueno, hay tiempo... ¿Ves, hijo de...? Tu madre... Asesinato a sangre fría en el Next Warhound Story... Encontrado el cadáver de un cliente... Muerto por una herida de bala en la cabeza... Encima de la cabeza... ¡Gradaba! ¡Toma! Jodo... Para que no se levante... Tras la detención del dueño... La tienda del futuro del conocido establecimiento... Parece estar en el aire... Bueno... La recompensa de... De la misión la he conseguido... Pero no de la jaula como tal... Seguro que habría un premio o algo... ¡Ah! RIP... Yo no sabía eso... Eso sin querer... ¡Ah! Bueno, a ver... ¡Eh! Desierto... Por si acaso... Si veo algo lo pillo... Tenemos dólares... Tenemos para pagar a la casera... Tenemos días todavía... Pero vamos a intentar... Comprar más cámaras... Que hay que acelerar aquí el negocio... Comprar más cámaras... Comprar más cámaras... Comprar más cámaras... Comprar más cámaras... Por si hay alguna oferta de comida o algo... En esta... Esta... Esta nada... Esta creo que es mierda... De momento... Esto está normal... Esto no hay nada todavía... Vale... El aeropuerto... Toque guapo... Nada que hacer... ¿Me voy a trabajar? Tengo este trabajito... Vale... A partir de la una... Pronto... ¡Buah! Pues voy a comer... No hay mejor plan... Toma... Pollito para mí... Esa cámara es doble... Si no, nunca la resolverás... ¿Qué cámara es doble? Vale... Ah, esto pone doble aquí... What the fuck... Esto es nuevo... Ah, bueno... Me salió una así... Con una embarazada... Me parece... Uh... Vamos a comprarla pues... Toma doble... Dos por uno... Una mierda dos por uno... Que he tenido que pagar las dos... Tengo que tener cuidado, eh... Ya no tengo dineros... Va a haber que ir a trabajar... Me va a echar una horita... Todo rica... Y luego me voy a trabajar... Suena bien, ¿no? El plan... Pon las apuestas a la derecha... Vale... Tenemos que hacer algo con las apuestas... Es verdad, eh... Tenemos un correo... Perritos al 50% otra vez... Creo que el tema de obesidad, gente... Seguimos mal, eh... Va a seguir... Va a seguir un poco mal... Ah, espera, espera, eh... Primero tengo que ir a trabajar... Sí... Vamos a trabajar cuatro horitas... Porque si no vendrá el... El repartidor... Y no voy a estar... ¡Tú, mamá! Vale... Estamos bien, eh... Buena recomendación ahí... Del señor... Don Limpio... Somos todos los mejores, hombre... A ver... Vamos a pillar... Es que está al 50%... Gente, hay que pillar... No me jodas... O sea... Es muy... Muy bueno, eh... 50%, lo siento, gente... No es lo mejor para la salud... Pero luego tenemos unos danones todos ricos, así... Para comérnoslos... Eh... Y hacer... Jaque mate... Ahí... Pam... Dos por uno... Ya llevo casi tres horas... Y ya lo noto, eh... Me empieza a doler la espalda... La voz... La garganta... La tengo ya hecha mierda... Pero bueno... Es que no estoy acostumbrado... Es el día de los perritos, gente... Ya hemos comprado dos veces, eh... A 50%... Vale, a las 9... Hay que esperar a las 9 de la mañana el día siguiente... Vamos a investigar sobre esto, pues... Que hay que poner los números aquí, me decís... A ver, a ver... Carretera 45... En el desierto... A ver qué es eso... Los dunas... Hola... Ah, el repartidor... Nuestro amigo... Si pudiera ver mi rostro ahora... Reirías como un niño... Tu corazón florecería... Y alcanzarías la iluminación... Oh, sí... Solo pudieras ver mi rostro ahora... Quítate el casco, coño... Venga... Te doy una propina... Este señor... Este va... Va a fumar por la vida, eh... El señor... Piensa en esto... La paciencia es un don tan necesario... Como el sabor del glutamato en un rollito... Glutamato en un rollito... Genial, eh... Todo rico... La flor que le pasa sigue igual, eh... Y los testigos de... De la religión, ¿qué? Venga, David... Buenas noches... Si ya va a ser hora pronto... Vamos a tener que cortar, eh... Porque la hora también la gente se va a tener que ir a dormir... Y esas cosas, no sé... Gente... Menos los latinos... Que por ahí... Buena hora, eh... A ver... Dejarme... Dejarme hacer esto... Please... Sufá, apuestas... Números... Apuestas... No, no tiene sentido... Las dunas... Presidente Walker... Esto nada más es la situación donde está todo esto, ¿no? O sea, donde está el... Lo de apuestas... La casa de apuestas... Las lunas... Solpes por Shots... Exacto... 65 apuestas... Madre mía... Las buenas apuestas... Había que llamar... Hasta las 4 de la mañana... Podemos llamar, eh... Yo qué sé... Vamos a llamar... A ver si podemos apostar... Y me dicen algo más... Más de 65 fitness... Vale, nos pasa con la oficina, eh... Igual no quiero apostar, eh... Uy, la ludopatía... A... Los dunas... Vale, entonces esta puede ser que sea la oficina, ¿no? Vamos a probar... Quiero hablar con la oficina de los dunas, please... La más cercana... ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Joder... Nunca tan rápido, eh... Esto es... Esto es fake... La ciudad del azar y de los contrastes... ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Tú qué crees, tío? No jodas... ¿Podrías confirmarme que son las...? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a preguntar eso? ¿No tiene sentido? De 12 a 4... Vale, sí, ya estamos... Ya estamos hablando ahí... Esto será un malatón para YouTube, eh... Tu corredor de apuestas, vale... Uy, uy, uy... ¿Cómo te definirías? ¿Como un apostador ocasional de pequeñas cantidades? ¿O por el contrario, como un shibarita del azar con dinero, agallas y gusto por las emociones fuertes? Gente, en el chat somos un poco ludópatas, ¿verdad? Somos muy ludópatas en este chat, eh... La ludopatía nos puede... A los nuevos que andéis por ahí, si queda alguno... La ludopatía es nuestro ser... Exclamación... Atraco... 200... ¡A tope! Pero antes de nada, la empresa me obliga... Ah, no, espera, espera... ¡Estupendo! En ese caso estás invitado a apostar en nuestros eventos VIP. En ellos enfrentamos a dos motivadísimos atletas a un reto que solo uno de ellos superará. Y en el que el azar y la suerte son lo más importante. Nuestro próximo evento enfrentará al señor Acento Divertido con la señorita Pipa de Crack. La apuesta asciende a 90 dólares. Si aciertas con el ganador, te llevas 200. ¿Qué me dices? Ah, ah, no, no, please. ¿Y yo qué sé? No sé nada de las apuestas. No lo sé. No hemos visto nada de esto. La liamos, eh, gente. ¿Qué hago? Señorita Pipa de Crack. Señor Acento Divertido. Voy a pasar. Voy a pasar, gente. Son muchos dólares, eh. Todos mis dineros. Igual me echan, eh. Del VIP. Bien, como quieras. Si cambias de opinión, avísame. Es que igual podemos observar en la cámara cositas, ¿no? Me voy. No, 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 no. No me hagáis pintar la ludopatía. Está mal. Ni todo datos. Que soy un hacker, joder. Ya, ya. Si no arriesgo, no gano. Pero tengo una cámara. Igual puedo sacar datos. Como que son las 8.40. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Vecino! ¿Qué tal? La ropa huele limpio. ¿Te has enterado de lo del dueño de Ninghawks? Ese tipo era de los pocos que sabía escuchar mis problemas. Claro. Estaba dormido mientras tú le cascabas ahí tus penas. Así cualquiera, ¿no? Buenas, Tino. Bienvenido de vuelta. Verás, tengo un antojo y quiero ir a picar algo a la tienda 24 horas. Y justo ahora ando un poco justo de suelto. ¿No tendrás unas monedicos? Ay, 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 la Pacific Run. Let's go. Venga. Muerte, Lua, no Tino. A ver, ponen Tino en tu nombre, tío. Lua. Qué cara dura, ¿no? Joder, un poco, ¿eh? No pare de pedirnos. Pero yo qué sé, vamos a ser buena gente y le damos. Le damos amor. Bueno. Fútbol no sé qué. A ver si en algún momento veo que sale algo ahí. Aviones. Blablabla, lo demás está bien. En esta habrá habido cambios. Sigue todo normal. No sé. Normal. ¿Podemos grabar en alguna? No he usado lo de grabar. ¿Puedo grabar vistas aquí, tú guapas? No. ¿Puedo grabar esto? No. ¿Puedo grabar aviones, pasar, tú guapos? No. Eh. ¿Puedo grabar la lavandería? No. ¿Puedo hacer algo con lo de grabar? No. Mira, este es el que se iba a la tienda. Este es el que ha ido antes a la tienda a pedir, no sé qué, para el hospital, ¿no? Jeringuillas, raro. Me parece, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Se ha ido al 24 horas. He guardado una monedica para lavar su bata preferida. Todo bien. Todo guapo. Y el de la tienda no va a volver nunca más. Joder. Tendría que habernos matado el ladrón, seguro. Bueno, hay que esperar a las 9 del día siguiente para que me den la cámara doble. Me den esta cámara. Tengo algo pendiente. Las alarmas. ¿Por qué no suenan? No lo sé. Yo qué sé. ¿Por qué no suenan? Ah, cantidad de gas tan infinito. Mejor preguntar a Jenny, no sé qué. Jennifer afuera. Ya estoy aquí. What the fuck. ¿Qué sea esto? Ciencia. Números. No es lo mío. No, ¿eh? A ver. Apuestas. Los lunas. Apuestas. Sport. Hombre, esto es de apuestas. Ya sabemos esto. Eventos VIP. Eventos VIP de apuestas. Eventos VIP los dunas. Eventos VIP de Sports Shots. Nada. Sobre apuestas. Atletas. Como que atletas. Vamos, otros ricos. No creo que voy a ver otra cosa, ¿no? Escucho voces por ahí. Que le dé a soft. A sofá. A sofá y apuestas. Pero, ¿por qué? No tenía eso, eh. Mucho jugo, eh. Un sofá aquí, todo guapo, pero... Tenemos que saber sobre la alarma. Esto debe ser la alarma. Igual tiene que ver... No sé. Ahora está verde. Está enchufada, ¿no? Igual cuando esté en rojo o algo. Pero eso puede ocurrir. De momento nos tienen a la espera, gente. ¿Qué pasa por el chat? Sí. Lo que pasa es que tampoco... A ver, a veces te vuelves loco y empiezas a hacer cosas a voleo, pero... Intento que tenga lógica. Si no, pues no hacerlo, ¿no? El reto. El reto del evento VIP. El reto de apuestas. Lo que pasa es que... A ver. Reto. Era sobre los caballos, pero necesitamos saber sobre esos caballos, ¿no? Para ver por cuál apostamos. ¿No deberíamos saber algo sobre los caballos? De momento no hay nada, yo creo, ¿eh? Necesitamos saber más. Bienvenidos a Sports No Sé Qué. Puede ser que rojo será la hora que el club te pide. Ah, o a lo mejor saber... Claro, la hora en la que se va la alarma, ¿no? Para que puedan investigar. Puede ser. Buscar los LUDU. Eso lo hemos hecho, ¿no? Sí. Nos ha dicho el lugar... Bueno, hemos buscado la carretera, creo. Y nos ha dicho lo otro. No estoy seguro. De momento no. ¿Dejamos esta en pasiva? Sí, ¿no? La dejamos aquí un poquito más adelante para ver si veo el botón. Si el botón se pone rojo, chillarme. Gritarme. Vamos. A tope, ¿eh? Que me dé cuenta. Pero de momento... Hostia, vamos a dormir, ¿eh? Igual necesitamos descansar. Tres horitas, venga. Cuatro. Para que se haga así un nuevo día. Me tienen que dar cámaras. A las cuatro horas. A ver, el vídeo intentaré cortarlo. Porque si no la gente... Meter estos vídeos a tope de cuatro horas, no sé. Queda una hora y media para las cámaras. Vale. Carrera Arctic SEA. Quinta carrera. Esto sigue verde. No hay actividades. Esperemos que las nuevas cámaras que nos traigan nos den trabajo. Porque si no... Espera, espera. Hoy venía la... Uy, me actualizan ahí la hora. Hoy venía... ¿Qué tengo hoy? Calendario. ¿Dónde está este? Nada. La casera viene dentro de dos días. Madre mía, ¿qué dices? Guau, guau, guau. Si tenemos un montón de cosas, ¿eh? Lo que pasa es que debería de... Trabajar para conseguir dineros. Y comprar más cámaras, ¿eh? Tenemos doce de dieciséis. ¿Compramos otra? Venga, venga. Antes de que vengan. Otra doble. No, ¿eh? Eso no. O sea, ¿ahora que lo pienso? El Amazon. No estamos usando el Amazon para nada. Pero no veo que tenga de momento algún requisito, ¿no? Tres días. Me faltan tres cámaras. La casera venda mañana. Por no esperar todo el día pendiente en la pantalla. No he probado a grabar en ese... He probado a grabar, no estoy seguro. Ahora pruebo. Secuestran a la hija de Dave Clark. Candidato opositor a Walker. Uy, uy, uy. Chungo, ¿eh? La venta de órganos por fin legal. Genial. El suicidio muestra su cara más amable. Ok. Los familiares ganarán por los que se suicidan. No tendrán que pagar... Ok, las tasas. Bien. Todo bien. ¡Oh, oh, oh! Oscuras, ¿eh? ¿Se viene uso? No. ¿Qué tenemos aquí? Guitarras. Esto es un... Eh... Joder. Un escenario, ¿no? O algún garito. Un asalado de fiestas puede ser también. Tenemos la mesa de DJs ahí y tal. Vale, premios. Espera, ¿eh? Cartel. Un cartel de un rockero. ¡Tú guapo! Tenemos un almacén. Como nueva cámara. Veré. Uy. ¡Eh, eh! Ha metido... Ha fichado, ¿eh? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Qué pasa? No. Joder, los del 36, ¿no? Guau, bien que piden dildos ahí, ¿eh? Madre mía. Amazon Prime. Si tenéis Amazon Prime, podéis suscribiros. Twitch Prime gratis. No, no es aquí, no es aquí. Que estamos en Pacific Room, ¿no? No. No dildos aquí. Yo equivoco otra vez. Casi siempre equivoco. Tío. Se debería de saber ya mi casa, ¿eh? Buah, trabajos nuevos, ¿eh? Pero esto hasta más tarde nada. 50, bla, bla, bla. Eh, a ver. Céntrate, muerte. Céntrate. Y tenemos una casa. ¿Qué pone aquí? Dos... Dos medis. Dos medis pone. Bueno, tendremos que averiguar la otra... La otra cámara, ¿eh? A ver el correo. Venga. Pisas al 33% descuento. Mira el horario que te aparece fin de club. El horario que te aparece fin de club. What? 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 Está pasando algo. En la nueva. Peole. Yo pego a mi peña mare. Me peole. Me peole. Te pego a mi ramate. Me pego a mi ramate. Yo pego a mi ramate. Me pego a mi ramate. Te soy importante. Me pego a mi ramate. Bill Play. Bienvenida familia, ¿qué pasa aquí? ¿Eres buen estudiante? ¿Has estudiado algo? No, que va a Bill Play. Uy. Dejé el instituto. Bueno, luego fui a una escuela de adultos. Me lo saqué, pero la ESO nada más tengo. Problemas de bullying. Oh. Y esas cosas. No es momento tampoco. A ver, a ver. La jaula 10. Necesitamos la dirección de la jaula 10. ¿Pero qué le pasa a esta señora? No, eh. Esto está bien, ¿no? No es algo que se han olvidado de traducir. Tenemos que usar el traductor de Google, eh. Perdona que moleste, estimado vecino. Tan solo quería saludarles. Somos un grupo de personas muy normales y corrientes con trabajos muy normales y muy corrientes que nos estamos mudando al apartamento de abajo. Disculpe si el ruido le molesta. Ah, por cierto, con motivo de nuestra mudanza quizá note algún corte de su línea telefónica o ciertas interferencias extrañas en sus equipos electrónicos. No se preocupe por ello. Todo está por... Todo es muy normal. Siga usted con sus quehaceres, ¿de acuerdo? Es muy importante que siga usted con sus rutinas. Haga como si nosotros no estuviéramos aquí. FBI. Esto... ¡Wow, eh! ¡Uy! 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 Vecino! Se viene fail, ¿eh? Mal rollito, gente. Mal rollito, ¿eh? ¿A qué me dedico? A esto. Buildplay. Tenemos un canal de YouTube. Si pones exclamación social por ahí. Hace años que tenemos un canal de YouTube. Hacemos guías y hacemos vídeos y... Y sobrevivimos. Es de los Men in Black, ¿eh? Mal rollito, ¿eh? No, no bueno eso, ¿eh? Vecinos... He visto... Provecho que he visto algo pasar, ¿eh? No, estarán trabajando, ¿no? A ver, lo de las apuestas. ¿Podemos grabar? No podemos grabar para ver cuándo se va. Ah, la dejamos ahí como atento, ¿eh? No pillo eso. Mira el vecino. ¡Vecino! Que el FBI... Que tenemos al FBI abajo. Peligro, peligro. Danger. Ah, era una... Era... Joder, un toro mecánico. Coño. A ver... Muchas cosas aquí nos han dicho. ¿Podemos traducir? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué qué le pasa a esta cámara? ¿Está mal? Rambo aquí. Rambo 5. Pero lo demás pone fuente. Esto es así. Debe ser así, ¿eh? So one no compatible. Hostia, Kiwi. Buena esa, ¿eh? He empezado un concierto. Listo todo para grabar. Comenzamos cuando quieras. Aquí sí que podemos grabar Podemos robar Podemos robar quizá Baja el telón Nueva toma Podemos robar quizá la exclusiva De la canción o algo Mi historia comienza con un amanecer infinito Al botón Atentos también El veterano no es cuando solo eres un niño Lo robamos No sé qué estoy haciendo Oh, la arena, el tiempo Se confunde con el sol Me ha guardado algo ahí What, what Leyendas de la música Actor retirado Hombre, de momento Leyendas de la música Además parece un señor De sus buenos tiempos Estoy grabando ¿Grabo más? El invierno ha hecho fuerte al fantasma Que ha devorado mi vida Buffer lleno Qué mierda Qué mierda de ordenador tengo Como la vida real El dolor es tan fuerte El dolor en mi pecho Me destroza por dentro ¿Qué le pasa? Es uno chichico Vamos a dejarlo por ahora Se ha cansado tan rápido Oh Sí, esto no funciona Borra lo que tenemos Y tomémonos un descanso Ok No hay ninguna prisa Hombre, es el famoso Como tú quieras ¿Y el botón? Yo quiero darle ¿Que no hay prisa? ¿Dices? Sí que la hay Uy, uy, uy Le meten la prisa A la discográfica Muchísima prisa Sí, eso lo hice Para algo Y me dieron dinero Grabé a alguien Que estaba siendo Mala jefa Ok Hmm Pasa que tengo que tener Cuidado con eso, eh ¿Qué puedo hacer con esto? Era para enviarlo Enviar a Sock TV Buenas, Luz Hemos avanzado ahí De cámaras, eh Ah Y si me pillan Y si pasan cosas feas ¿Qué pasa aquí? Nada, ¿no? ¿También puedo grabar? Sobrescribiendo ¡Le he cagado! ¡He perdido mi vídeo! ¡Ah! He perdido la exclusiva ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué os pasa? ¡Hola! De nuevo La plantita mía ¿Qué florecitas tiene? ¡Uh, qué ricas! Hemos venido a ver Cómo está nuestra planta Pero antes ¿Quieres que te contemos un poco Sobre la palabra de Willy Bob Willum El santo carnicero Ok De nuevo Hostia, F Todo bien, eh? Soy Soy buena persona A no poder más Mira, mira Está mucho mejor Está preciosa, eh Se nota Este apartamento Se respira A no ducharse Se respira Real, eh Vale, nos vemos Todo bien, ¿no? Hostia, de verdad Es que me he viciado Es que es lo que me pasa Me he viciado un juego Yo iba a jugar Tenten Pero no ha habido Tenten Pero es lo que hay O sea, es lo que me ha apetecido jugar Así es Así es Soy sincero, gente Debería haber jugado Tenten Porque lo he dicho y tal Pero se me ha ido ¡Pum! ¡Pum! No tomo nunca café, eh Una buena siesta Y apañado ¿Puedo ir a trabajar? Vale, ahora vamos a trabajar, eh Porque parece que no está sucediendo nada Y Unos buenos 50 dólares Porque va a venir la La señora Mañana creo que me viene Es de noche Perfecto Hay mis ricos dólares ¡Eh, me ha dado 60! ¡Oh, me ha dado propina! Genial, eh ¡Ah! Mira, justo se ha ido Se ha ido otra vez el cantante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! Atento, eh Por si grabo ¡Hola! Sí, soy yo ¿Qué? ¿Cómo va la grabación? ¡Es un desastre! Soy incapaz de acabarla Voy a grabar Yo qué sé Por si acaso El dolor me tiene bloqueado Tienes que hacer algo ¿Quién, quién? ¿Qué tiene que hacer algo? Solo te pido un poco de ayuda Por amor de Dios ¿Qué le pasa? Necesito calmar esta agonía Para poder trabajar ¿Qué te pasa? Y las pastillas que me has recetado Son demasiado suaves Uy, drogas, drogas Pero eso es absurdo Me estoy muriendo ¿No lo entiendes? ¿Es que ninguno de esos médicos lo entiende? Nada Nada interesante ¿Qué más da lo que estuviera enganchado? Necesito algo más fuerte Uy, ha estado enganchado a las droguitas, eh Te hablo como amigo Siempre has sido un ángel para mí Por favor, ten compasión No creo que sea importante Tampoco Sí Ya sé que no quieres meterte en líos Y que estás tratando de convencerles ¿Puede ser? Y sí Ya sé que es inútil Que intente comprar nada por mi cuenta Puede ser que tengamos algo Para extorsionarle Todo el mundo sabe Que he estado entrando y saliendo De clínicas toda mi vida Bueno, si todo el mundo lo sabe No es importante ¿No? Digo yo, eh Ya te dije que me Que me iré de esta ciudad Cuando termine la grabación A tiempo para Espera A tiempo para Bueno, ya sabes El que hay que saber Hoy ha sido uno de esos días malos Y debo dormir algo Vaya mierda, eh Espero que esta sombra de mi cabeza Me deje descansar un poco Las drogas Mañana te vuelvo a llamar Adiós Eso me pasa a mí Sobre todo cuando juego a algún Zelda Me paso como 4 o 5 horas diarias jugándolo Yo igual Es que los vicios me van Se me van Y porque estoy cansado aquí De hablar a Arganta y tal Que si no Si, ahora miramos las palabritas Y tal Pero los vídeos No voy a jugármela con vídeos Que no hagan nada ¿Vale? Vamos a ver que tienen Se me ha cambiado esto Esto es lo de las apuestas Que tenemos que resolverlo Me cago en 10 Compasión, dolor Ayuda Discos de oro ¿Habrá algo? No A ver Guitarras Con el cartel Con este cartel Pero no Discos de oro Guitarras No Dolor No Es que no creo Esto no Y el vídeo no tiene sentido Yo no veo nada aquí Sol de arena A ver Sol de arena Estaba hablando de la canción De momento no hemos descubierto Ahí nada Ayuda Compasión Vale Los solidarios Son los más egoístas No Ok Vale Espera Leyenda de la música Estoy tonto ¿Qué? Leyenda de la música Disco de oro No Premios No tenemos datos Sobre este señor No, eh No hay datos Sobre él Vale ¿Y esto qué le pasa? Vamos a seguir buscando letras Aquí Palabras de estas raras Nada Ni idea No sé Te zao Te zao Corazón mío Mi fida Y no sé si habrá que Combinarlas de alguna forma Solo leyenda de la música Ya lo he hecho, ¿no? Sí, sí Lo he hecho No me dice nada No sé por qué Las otras palabras eran Coleccionista Actor retirado No Es leyenda de la música Eso está clarísimo Yo creo ¿Botón verde? A ver Tenemos un problema Jaula 8 La alarma No hay nada No sé aún qué hacer con eso Uy No le quiero desinstalar Y lo otro era La dirección de la jaula 10 What, what, what? Espera, espera, espera Jaula 10 Ah, necesitamos la dirección de esto ahora Vale Necesitamos la dirección de esta cosita Es que necesito saber cuál es la, no sé, el estudio de grabación Disco Me he debido de saltar alguna palabra clave seguramente sobre música o sobre canción Y ahora no puedo buscarlo Vale ¿Qué necesitamos? ¿Dormir? ¿Y trabajar? No De comida como vamos Un yogur Un salchichicas Y a dormir Cuatro horas Madre mía, eh O sea, habrá que cortar a la gente Por la hora Dos días Necesito tres cámaras Oh, y la casera me ripea hoy Necesito dinero Esto va mal, eh Vamos a morir, gente Vamos a morir Jacob Madre mía Cerebra los 20 años de Hexa Bien rico, eh Sus rascacielos de 170 plantas Y parece que es el dueño de todo aquí, eh Condenado Eh, eh, eh Un miembro de los tres No, un miembro de los testigos de Wylon Condenado por fraude Esos fanáticos manejan a los jueces A su antojo Ripe No, eh A ver A ver si me van a meter en problemas La última residente del centro de la capital Se muda Con 86 años Ah, es todo para los turistas, ¿no? Ay, ay El buen pay Pay to win Y vale, no sé Reciclaje y locos Nada importante, parece Oh Casera Ah, no El vecino Corrón No habrás visto a mi gato por aquí, ¿verdad? Hace años que no sé nada de él Por cierto ¿Has visto el furgón que han aparcado en la calle Los nuevos vecinos de abajo? La antena del techo es tan grande Que seguro pillan todos los canales extranjeros Vale FBI, nada, eh No, no No huele Y ha perdido el gato hace años Y ahora me pregunta Verás, voy a bajar a la farmacia A comprar unos cuantos botes de jarabe Para la tos Esa mierda está deliciosa ¿Puedes dejarme algo de suelto? No No, me cansa el vecino Pero porque le estoy pagando todas sus drogas Todos sus males Que me lo voy a cargar Que no esté haciendo nada bien por su vida Esto no está bien, gente Toma Mis dineros Sí, Luz Hemos salvado a Don Limpio Se ha podido Sin embargo Por nuestra culpa, creo Debería ser así Mira Es la primera vez que se comportan tan bien conmigo Me debe una Me lo promete Estará a mi lado en un momento que más lo necesite Somos amigos de verdad En el pecho Este para una bala por mí, eh Hostia No está mal, eh Eh Nos han matado A un cliente en una tienda Porque hemos despertado al que estaba durmiendo El dependiente Y le ha pegado un escopetazo en la cabeza La hemos liado un poco ahí Esa niña Esa niña sale en otra cámara Que me sale a mí De un De un microondas En una casa Eh, eh, eh ¿Qué le pasa a esta? Hay que comprarle otra cámara a esto, eh Pero viene la casera Ah Al mediodía Ahora va a venir la casera No me voy a trabajar Necesito dineros Necesito resolver esto Comida china 50% No tengo dineros De repente estoy pobre No resuelvo cosas ¿Qué pasa aquí? No entiendo los números Y no pasa nada con esto Me cago en la Puñenote la alarma Espera, espera, espera Vale, bizcochito Buenas noches Espera, espera, espera Esto Igual tenemos aquí algo importante Objetivo Papel Tarjeta ¿Cómo puedo saber? No me dice que hace, ¿no? Medicamentos Hogar ¿Una consolita? Suena bien, ¿eh? Nada que me ayude No sé, ¿no? ¿Tarjeta me puede servir? No sé Papel fotográfico No creo que necesite Comprar nada de esto Para Para lo de apuestas, ¿no? Me cago en los vecinos Poniendo la música a tope Pide que mate la casera El FBI, ¿eh? Que tengo que trabajar ¿Por qué no ha venido la casera? ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Casera El mediodía Ah, de 1 a 5 Es el mediodía Hostia Y mañana es el fin del Mañana es el fin del estudio A ver si sacamos ahora Alguna frase Ah, solo puedo Comprar para enviar O sea, que es para resolver cosas ¿No? Pero entonces ahí No tengo que enviar nada Gracias por avisarlo Buenas Luis Graba Sí, pero a ver ¿Por qué os he sido por ese tema? El resto del disco ya está terminado Podríamos editarlo Sin esta canción Es la más importante Ya lo entenderás ¿Por qué? A su debido tiempo ¿Grabamos? Ok Vale, ahora sí que lo vamos a grabar Y yo qué sé Igual lo intento vender, ¿eh? Necesito dinero, gente No No ¿Por qué? Casera, toma Toma Venga, vete Que sí, que sí No me va la cámara Lo tenemos, ¿eh? En la ciudad, hombre Siempre es julio El tipo confunde con el sol Las dunas, ¿no? Navidad es un regalo Que se escapa entre las manos Ahora baja el telón Oh, baja el telón Bien, chicos No paréis de grabar Vamos con la segunda parte Digo yo que lo tenemos, ¿no? Tienes a un vecino igual, ¿eh? Pues a eso pensará a mis vecinos Ahí yo hablando en alto Enviar medicamentos al cantante ¿Por qué? ¡Ah, hostia! Es verdad Ha pedido drogas, ¿eh? Igual podríamos mirar algún Puede ser La grabación se graba un momento nada más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me está escuchando? ¡Joder! Voy a apagar esto ahora mismo ¿Qué pasa? Oh, lo siento Se me fue la cabeza ¿Qué me ha perdido? Venga, volvamos a intentarlo? Ni hablar Necesitas un descanso Necesitas un descanso Te están temblando las piernas Madre mía, se nos muere tantante Sí, creo que tienes razón Yo también necesito un descanso Volvamos a vernos esta noche a las 10 Ok Pon de secundaria de los deportes Hostia, es verdad Esa debería tenerla todo el rato de secundaria Voy a vigilarla Que no he encontrado nada aún Hasta luego Hasta luego Oye, al menos Buena música clásica el vecino, ¿eh? Versus Lo enviamos Va a ser mal, ¿eh? Va a ser malo Eso es ser malo, ¿eh? Vas a trabajar Buen plan, sí Necesito dinero, ¿eh? Ya hemos pagado a la señora Necesito dineros ¿Otra vez? Vale, otra vez para grabar Pero no me dice datos nuevos A ver No, esto no A ver, a ver ¿Qué teníamos de drogas? Jolopaine Happy mornings XSL Wow, es supositorio, ¿no? James Press Agua si je nada Yo qué sé Pero si ¿Y cómo se la envío Si no sé nada de él? Eso sigue la alarma No sé No entiendo la alarma Y se me va a ir ya, ¿eh? ¿Cuál es el que caduca? Este Es desconectado todos los días Pues no he visto aún Una puta alarma ¿Cuando llegué estaba rojo? ¿Qué dices? No he visto nada No me he fijado Es que En cuanto esté rojo Necesitaré entrar Y pillar la hora, ¿no? Espera Porque realmente Uy Realmente ni siquiera sé Qué es lo que Ah, habrá que averiguar La hora, ¿verdad? Claro, claro Lo importante de esto Es la hora Entonces nada más, ¿eh? Eso es todo lo que hay que hacer Con eso Se activa a las 10 Al parecer Vale Estaremos atentos, ¿eh? En el próximo día A ver O sea, ha sido En cuanto me he despertado, ¿no? Estaba roja Pero habrá que ver Cuanto se enchufa justo ¿O qué? Bueno Lo revisaremos Está fuera Se viene El señor está mal, ¿eh? Se nos va A ver qué le pasa A ver si sabemos más de él Está atascado Pero que es lo mismo de antes Está como yo Atascado Grabar de nuevo en esta ciudad Me está ayudando Pero no es suficiente Sí, sí A las 10 hay que estar atento ¿Eh? Habla con esos médicos Por Dios Necesita drogas fuertes No vuelvas a llamar Vertedero A este sitio Esta ciudad es mi lugar de nacimiento Vale, ya vamos a A ver si podemos unir Para localizarle Y enviarle drogas guapas Que tenga un exitazo Y nos paguen La playa El sol La arena El tiempo La ha estropeado Igual está en las dunas Coincide con eso Ahora debo dormir un poco Si este dolor me deja Ya usuarix Ahora cortaremos Para que la gente Se pueda ir a dormir también Yo me quedaré viciando A cubos luego Pero estoy cansado de voz Así que Pararé Que me duele el espalda Y me empiezo a sentir pesado La verdad Voy a comer algo Y esas cosas Como este señor Comeré y descansaré En la calle hay ruidos Yo lo digo Oigo jadeos por ahí A ver Vertedero No, pero esto es vertedero De verdad Turistas Es un vertedero Pero del bueno La zona sur ponía O algo así A ver Turistas Playa Turistas Arena Sol Playa Vertedero Playa Leyenda Discos Playa 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 Que raro Que raro con esto Que no podamos sacar una palabra ya Aunque nos hubieran avisado Normalmente te avisan Cuando ya puedas sacar algo Pero necesitaría encontrar más Turistas Esto lo hemos sacado aquí Pues no hay nada Pues no hay nada yo creo Arena y Playa No tiene sentido El rincón de muerte Pues Luba tío Se está mirando todo esto Y no sabes de qué va el juego Vamos a averiguar Lo que pasa en las cámaras Y ir subiendo Y ir subiendo de nivel En esta empresa Piramidal De ocio Y aventuras O sea De hackers Vertedero de playa Creo ya lo he buscado No hay Nada No Su lugar de nacimiento A ver Vertedero Los carteles Premios No Lugar de nacimiento Discos de oro No tiene sentido Vamos a dejar de buscar cosas Porque sí A las 10 del siguiente día Y yo me estoy muriendo Tengo que dormir Y tengo que comer Uy Ricas salchichas Ricos danones Ricas salchichas Ricos danones Ricos danones Hostia Estoy mal de salud Hay que tener cuidado Me está bajando la salud Vamos a pasar 4 horas Las palabras solas Probaré Hostia Próxima evaluación Necesito 3 El jeque de oro Uy Están investigando La policía federal Investiga una red De ciberdelincuencia FBI Vecinos Uff Intentan vender A su hijo A través de la red What Nuevo protocolo De seguridad Para la protección De datos Además No podrán usar Passwords Como 1 2 3 4 O Fock Walker Fock Walker Walker es el que se El presidente Actual El alcalde Hola Fock Walker Buena contraseña ¿Está pasando algo? No Esto hasta las 10 de la noche Nada Vale Eh Pero ¿Os acordáis? ¿Visteis que este? Que era el cura El cura se mete ahí Y se hace pasar por un Por un muerto ¿Lo visteis? Se me olvidó, eh Comentarlo Pizar Descuento No Oh Voy a ser expulsado, eh Me matan, gente Me ripo, eh Voy a comprar otra Toma por culo Necesitamos saber Qué pasa En su salón De la doña Nada aquí Fuera No sé qué 50 dólares Me deme 50 dólares Tú, ojo puta Trabaja A ver ¿A qué hora tenemos El trabajo bueno? De noche ¿Qué más tenemos por aquí? Dos horitas De noche ¡Wow! Dos horitas Venga Tenemos que trabajar Necesitamos Antes del mañana ¡Eh! Me ha dado extra Me ha pagado el doble Buenísima esa Buenísima Joder Gracias señor Me acaba de salvar Usted la vida Me acaba usted De salvar Mi vida Vamos a pasar Un nuevo día Vamos Estamos pobres Pero vamos a pasar Un nuevo día A una nueva etapa ¿Qué pasa por aquí? De nuevo Llevo 50 años en esto Y nunca me había sentido Tan impotente ¿Qué te pasa? Se está obsesionando Con la canción Está rip No, no Está bloqueadísimo Necesitará las drogas Porque si no lo consigue Me parece que Vamos a perder Esta jaula Pero entonces ¿Qué droga le puedo dar? Uy, uy, uy Esperad Ah, no Esta aún no es las 10 Ni de cerca Que está viendo una tele Que este es como Hitler Mira Familia Tenéis que saber Que los Browns Son ahora nuestro enemigo Pero ve la Ve la tele en español ¿Enemigo? Hum ¿Aminadu? Pero ¿Qué pasa con Amanda? Yo amo a esa mujer Mamá La novela No renunciaré a ella Amanda es la primogenia De los Browns Michael Debes olvidarte Olvidarla Nunca Antes prefiero morir ¿Me oyes mamá? Muerto ¿Qué es esto? La novela Madre mía Eres la vergüenza De esta familia Para nosotros Ya no existes Rip Abandona nuestra casa Y si así lo deseas Muérete Muérete La señora está toda emocionada Pero no entiende nada ¿Eh? Uy, viene el marido ahí Que también Peole One Spam 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 poderoso Le está explicando Que la familia Pues Son unos cabrones Y no No respetan al hijo Que se ha enamorado Adiós Moza Esto me tiene un poco loco ¿Eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Más 18 Time Dominatrix Gente ¿What? Se viene Vaya sorpresa Esto Wow Esto no me lo esperaba Adiós Calvito Pásalo bien Ya sabes Contraseña Dolor Dolor Duele Duele Dile la contraseña What the fuck Ok Eso me acaba de dejar muy loco Mira Este es el cabrón Que se tumba Y se muere No puedo hacerle nada La verdad What the fuck Aquí no podemos averiguar Que sorpresa ¿Eh gente? Venga Volbeat Gracias por pasarte Buenas noches O tarde Solo que sea por ahí Tengo ganas De esperar a las 10 Solo para averiguar esto A ver si me lo pagan ¿Vale? Y terminaremos Con el video Y el stream Que me banean Al final me banean Macho Me están jodiendo Si, si Atento a la alarma Vamos a estar ahí Quedan 3 horitas Vale Que podemos intentar averiguar De aquí nada Desde luego A ver Disvania igual a muérete Mira, mira Ya tengo Tengo las traducciones Me están traduciendo ¿Por qué? Enemigo muérete Bastante importante Bastante importante eso Bajo el telón Hostia Buena esa Dani Es verdad que dicen Lo de bajo el telón Científicos Desvelan el título Titular perfecto De clickbait Pues igual no Pero puede ser Que tenga algo que ver Disco de oro Baja el telón No Baja el telón Leyenda de la música Wow Rumores sobre un nuevo disco De Ethan XG Gracias Dani Buena esa Vale, vale Silencio de 5 años Bla, bla, bla Nuevas canciones Y supondrá Número 28 De su dilatadísima carrera No vamos a alimentar rumores Ha existido el representante Del cantante Ok, ok Cuidadito con eso ¿Qué le pasa? 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 A tu pie Con palabras chungas Cariño Será mejor que guardes tu cariño Para otra mujer Uy, encima La familia le odia Y ahora ¿Qué le pasa? Si yo te amo Por favor No me dejes Rip Rip por el señor Michael Déjalo estar Michael Ven de tu parte de la granja Y vete de aquí Olvida mi nombre Mi cara Y date la vuelta No me ha dejado Amanda Te quiero No me dejes Atento a la otra cámara Se viene la hora Es verdad A tope Cariño Ha llegado la hora Cuero time Pero Lo siento Es más importante La hora A tope CSI Toma la dominatrix Ahí Ya lo tenemos Eso Dale, dale Ramel es la palabra Ramel Es la palabra Clave Vale Y otra vez Otra vez este Como un dios Espera Nada Bueno No lo sé No creo que me diga Cosas nuevas ¿Verdad? Baja el telón De nuevo Desde luego Tengo grabado esto Tengo grabado esto Porque lo podría Extorsionar Bastante bien Sí, tengo grabado La canción Vamos a grabarlo Otra vez Un poco Sí, ahora vamos a enviar Lo de la alarma Porque se me acaba ya Es importante eso Mira, mira Se me acaba justo Macho Venga A las 10 24 horas Hostia Bueno, ha pasado pendiente Me la bloquean Bien 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 Joder Y ahora que Estábamos de dirección En la 10 ¿Cuál era? Es esta Vale, ya tenemos al tío Así que igual podemos Buscar sobre la discográfica Ah, que esto nos acaba gente A ver Jodo Su juventud, ¿no? Vale Discos de oro A ver Baja el telón Habla de eso Lugar de nacimiento Está en su lugar de nacimiento Me he perdido ¿Cómo supiste lo de la alarma? Estábamos vigilando Y habíais visto por el chat Que Que a las 10 Más o menos sobre las 10 Estaba en rojo Así que hemos esperado Y hemos vigilado ahí ¡Ja! Buen CSI Ahí lo tenemos Sunisor Aquí está En esta ciudad costera Al noeste del país Tenemos la discográfica Vale Bueno, buscar esto Nada, ¿no? A ver Sunisor Discos de oro ¿No? Sunisor Con Ethan Edge ¿Eh? Los famosos de Sunisor Contra la prensa del corazón Estas celebridades como Ethan Edge O Marianne Susanne Higgins Se han sumado a la protesta ¿What? Ok Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alarma, alarma Aquí Soy yo de nuevo, tío Ya, ya lo sé Lo intento Intento Vale A ver Sunisor Esto no creo Espera Dolor No Cartel Bueno, el cartel es él ¿Qué debería de buscar aquí? Sabemos el sitio Guitarras ¿Por qué no me dicen? No me dicen nada Suni y Arena Toma Es una oficina de turismo El número de teléfono Oh Vale De 9 a 10 Así a ver si sabemos más ¿Qué hora es? Hostia, no tengo dinero, eh Vale, es de madrugada Rip De esto ya no necesitamos nada Ya lo hemos mandado Eh, ¿qué pasa aquí? Ah, se ve la calle Uy 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 No se ve nada No hay nada Estaba tan oscuro Digo, eh Peligro, eh Qué silencio Vale Eh, pues sabemos eso Granja ¿Qué le pasa a esto? Pero si esto es de la novela Nada más Hazme tuyo Ya sabemos que es Hazme tuyo Hazme tuyo, cariño Habrá que ver Habrá que ver Necesitamos más información Vale Sabemos sobre la oficina del turismo De esto Eh Que si estos son los datos Que hemos sacado Habrá que llamar A ver ¿Qué nos dicen? Yo qué sé Para saber No sé si nos darán direcciones Ah, igual nos dan direcciones Por ser un sitio conocido Yo qué sé De música A ver, a ver, a ver ¿Cómo vamos de jaulas? Estamos salvados, ¿verdad? Nos van a traer las jaulas Importante Aunque el fin del estudio Aunque dan dos días Y para la casera y todo Por lo importante Ahora sería Alimentarnos bien Dormir Trabajar Uy Trabajare Sería importante La verdad Pues dormir Cuatro horitas Torricas La nocturna De momento no nos ha servido Para nada La visión nocturna Días restantes Hasta la próxima evolución Cinco Ya estamos Tienes Hostia Necesito ahora Nueve cámaras Te evoluciona demasiado Dick Plague Único candidato Opositor a Walker Se retira Coño, no es el que Le metieron cosas No sé Le hicieron algo, ¿no? ¿Secuestraron a su hija? No me acuerdo Uy Bien interés nacional Uy, uy Aquí Aquí hay dineros Metidos Mafia Tragedia en la tercera Olimpiada de Rayos Uva Guapísimo, ¿eh? El señor aquí Un muerto Y dos heridos Han dejado tras de sí Los terceros Juegos Olímpicos De bronceado artificial Celebrados esta semana El ganador de la competición Peter Flynn Tan solo sufrió Quemaduras leves Bastante guapo, ¿eh? Pero qué macho ¿Qué pasa aquí? Este juego está mal, ¿eh? A ver Tema medicamentos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Jejeje! Gasolinera Ah, que es una gasolinera Vale, vale Coche de gasolina Uy, esto pues que habrá que vigilar aquí Por lo menos nos dejan hacer algo ¡Guau! Cámara épica Ah, pillamos matrícula, ¿no? Quizá tengamos que averiguar alguna que se lo salte y no pague o algo Porque pillan las matrículas Se viene otro atraco, ¿eh? ¿Hola? ¿Es nuestro don limpio? Se parece, ¿eh? Es nuestro don limpio, ¿eh? Madre mía El trabajador ahí ¡Guau! Poderoso ¿Qué pasa aquí? Palabras raras Necesito traducciones, ¿no? Sí Necesito colocar todas las palabras de... De la novela Y lo que ella va hablando, imagino Para pillar las traducciones Vamos a dejar esto por si acaso Necesito... Veo algo sospechoso Un coche Me he quedado atascado, ¿eh? Bueno Esperar trabajos, ¿eh? A la una Vale Nani Todo el día ahí Paca 95 Pagan bien, ¿eh? Una hora 15 Vamos, ¿eh? Lavador de... Lavacoches en gasolinera Uy Justo a tiempo ¡Que no es el apartamento de 36! ¡No! ¡Señor! ¡No es aquí! ¡Señor, por favor! ¡Mire el número bien! ¡Oh! Tú ser muy buena persona Además tener muy buena vista Así que yo ofrecer a ti ser mi ayudante Cuando reparto el correo ¿Tú qué decir? ¿Querés trabajar conmigo? Si estás interesado Solo tienes que avisarme Ah, tengo doble... Tengo dos trabajos especiales 20 dólares dos horitas Pero... ¡Uf! Paga mal, ¿eh? Voy a apuntarme Para ver qué pasa, ¿vale? Pero no paga bien, ¿eh, señor? ¡Señore! Cartero No paga bien, ¿eh? ¡Qué buen equipo formar tú y yo! Tú decirme los números de las puertas Y yo entregar el correo Tú ser bondadoso Muy bondadoso A que sentirte aún mejor Persona ahora Pero me siento pobre, ¿eh? ¡Eh! ¡Me la han quitado! Entonces, ¿qué puedo? ¿Pillarlo cada vez que...? ¿Suelo trabajar una vez? Vale, vale El cantante Es que estoy... ¡Limpio! ¡Hermoso! Podemos grabar en esta, ¿eh? En esta se puede grabar Van a pasar cosas ¿Dónde? Ah, una breve despedida Es lo mismo Necesito saber más del señor Vale, gasolina Vamos a buscar Pero a veces a altas horas de la noche Suceden cosas que te hacen pensar Que vives en un maldito manicomio Ok Van a pasar cosas de noche, ¿eh? Confirmamos ¿Cuál es esta? ¡Oh! ¡Azotes! Eso me lo traduce, ¿eh? ¡Azotes me lo traduce, señores! Eso ha ocurrido, ¿eh? ¡Escupis! 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 ¡Azotes igual a Esupis! Vamos poco a poco a ir pillando, ¿eh? Múltiples mensajes seguidos ¡Ey! Eso me lo perdí ¿Qué hemos pillado? Granja Vale Autumn Place Eso lo he visto yo antes en alguna cosa, ¿eh? Bueno, esto ya ha repetido, ¿no? No va a estar atento a algo repetido ¿Qué más tenemos? Vale, se han ido ya Hostia, se me acumula, ¿eh? Se me acumula todo, gente Ripper ¡Dos por uno en fruta! Tengo que ir a comprar ¡Enhorabuena! Gracias Tengo que ir a comprar, ¿eh? ¿Cómo me podrían ponerla? Vale, le ha dicho este Autumn Place ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver Fruta Es sana Vamos a comprar, gente Está dos por uno, coño Venga Y luego me voy a trabajar Llama al de turismo por el cantante ¡Es verdad! Es verdad que no hemos... Que no hemos llamado todavía Gracias, Luz Otra llamada Oficina de turismo Del Sunisor Al habla No me la deja Estoy aquí para resolver todas sus dudas Sobre nuestra fabulosa ciudad Vale Sobre Edgar A ver qué me puede decir Solo me puede decir algo sobre él Sobre él El legendario ¿Dónde nació? ¡Santo Dios! ¡Qué pereza volver a hablar de ese tipo! Suspiro ¡Ey! Si ese drogadicto pervertido Nació en esta ciudad De hecho Sé de buena tinta Que ese junkie travestido Ha vuelto recientemente De incógnito a Sunisor Dicen los rumores Que es un... Que un tumor Le está devastando el cerebro Y quiere cerrar algunas cuentas Pendientes ¿Pero cómo puedes hablar así? Un músico mítico Hombre Si... Parece que la vida Ha hecho cositas ¿Eh? Ya, ya veo Otro bohemio desfasado Que yo trabaje aquí No significa que tenga que adorar Ese espantapájaros Somos muchos en esta ciudad Los que estamos hartos De ese devolador De anfetaminas Y sus ángeles Estraterrestres Y demás mierda Psicodélica Incluso algunos tenemos La maldición De tener que compartir Su nombre Cuando nací Mis padres eran tan fans De ese Sodomita colocado Que me llamaron como él ¿Se lo puede creer? Esos hippies Me pusieron Etanets Etge Como nombre de pila Así que desde que iba Uy No me ha dejado Madre mía Mis padres fueron Casiados ahí Con herpes Y ETS Varias Y ahora van a por ese payaso ¿Eh? La enfermedad La música excéntrica Vale Que se joda Etanets No le gusta ¿Eh? A ver si me dice Cómo contactar con él Claro que sabría cómo Esta es una ciudad pequeña Son muchos los periodistas Que le andan buscando Y yo siempre estoy dispuesto A ayudar Todo se por incordiar A ese mesías Del mal gusto Pero yo no trabajo gratis No Me daría la dirección De su casa No tengo dinero ¿Eh? Ah Necesito dinero Para que me dé la dirección Y luego enviarle Pastillicas Drogas Vale, vale, vale No me lo guardará Mucho tiempo ¿Eh? Volveré, volveré Tengo que ir a trabajar Ya, necesito dinero Y tanto Estoy pobre Estoy bastante pobre Igual debería vender secretos Adiós Debería vender secretos Oye, ¿puedo grabar a la parejita? Puedo grabar a la parejita, ¿eh? Ok Vamos a trabajar Limpiador senior Let's go A tope, a tope A trabajar Dinero Salí 50 dólares ¿Eh? ¿Me ha dado propina? Tengo mucho dinero, ¿eh? Buen trabajo, Jason Hizo muy bien en recomendación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde salen los dólares? Estoy rico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tan las comprobaciones oportunas? ¿Cuál he hecho aquí? ¿Qué me han dado 175? ¿Cuál era? ¿Qué era la jaula 8? Ah, vale La alarma, gente Buenísima, ¿eh? Me viene en buen momento Vale, pues imagino que ya No El horario Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Que me dé el chivatazo No No están Y le tengo que enviar a este droguitas, ¿eh? ¿Y qué le envío? ¿Hay información de... No, esto no es A ver Minimiza el método Please Aquí Promart Necesitamos medicamentos Que sea lo que necesite Esto no Esto no tiene sentido Agosgenado tampoco Geron Express O Nolopaine ¿Habrá una descripción? Oh Contentísimo energésico De acción inmediata Atención Prohibida su venta a usuarios Con antecedentes de adición Aopiáceos Igual es esto, ¿eh? Antibiótico oral De alto espectro Di adiós a tus infecciones Con una sola pastilla A ver Tiene un tumor, ¿eh? Tiene un tumor Así que igual Necesitamos analgésicos Para ser felices En su trabajo En sus últimos días Creo que es esto Lo que le tenemos que enviar, ¿eh? En el buscador El nombre del cantante Eso ya lo hemos hecho Pero eso ya lo sé Ya A ver Tenemos Conseguiremos la dirección Con ese ¿Vale? Le pagamos 20 Nos da la dirección Y le enviamos Unas drogas fuertes, ¿eh? Hola A ver ¿Qué está pasando otra vez este? Tranquilo Tranquilo, viejo Aguanta un día más Aguanta un día más Ya te consigo las drogas guapas Ey, ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasan cosas, ¿eh? Grabo, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Desgraciado Que ha cogido la gasolina Y la ha apagado Pero, por desgraciado No necesito tenerla aquí Por si acaso, ¿eh? Pero vamos Cero importancia, ¿no? ¿Esto de nocturno? ¿En algún momento Me va a hacer algo? Vale Nada que hacer, ¿eh? Igual Echarse una siesta, ¿verdad? Esto es guapo, ¿eh? A ver si me dan Trabajos nuevos Y esas cosas He dicho hace una hora Que me iba, gente Habrá que irse Puto vicio Estoy cansadísimo Me duele la espalda Necesito ir a comer Pero es que el vicio Es malo, ¿eh? El vicio es fuerte en mí Las siete de la mañana ¡Ah! ¡Qué rico! Oye, que me estoy muriendo, ¿eh? Necesitamos comer fruta, ¿eh? Necesito una oferta guapa En fruta, ¿eh? Todo bien, ya Ya estamos bien Sí, vamos a cortar, gente Para que la gente Se pueda ir a dormir Esas cosas Vale, gente Cerramos por hoy Cerramos Espero en el próximo El próximo día Que vaya a jugar Recuerde Un día solo, ¿eh? ¿Cuál es la jaula? ¿Diez? ¿En qué estaba? Ah, vale Tenemos que averiguar Sobre esto Mierda, ¿eh? Se me va a ir eso Vale, tenemos que averiguar La dirección de De la Discográfica Y enviarle el paquete al señor ¿Vale? Las drogas Averiguar, llamar Bla, bla, bla Apagamos Bueno, salgo desde aquí Vale He cerrado todo ¿Habéis visto? He cerrado todo antes de apagar Qué majoso Qué bueno Llama rápido Como final Pues que me haces esto No A ver si me dejan, ¿vale? Vamos a llamar rápido Venga A ver si está abierto Es a las 9 Es a las 9 Ya es a las 9 Maestro de primatología Quedan 4 días Pero necesito Pillar buenos Atracan la oficina De sports shots En las dunas Vale Pero eso ya Lo he arreglado Un chivatazo interno Hola Hemos dado A nuestros jefes El chivatazo Y han ido Y han atracado Qué hijos de puto Hostia Mal, ¿eh? Rumores sobre drogas Y prostitución Persiguen a Walker Uy Uy, el político El alcalde ¿Qué es esto? Madre mía Gente La nueva Nintendo ¿Eh? Esto guapa La Pink aquí Nintendo Pink Estramiti Ah no Se llama Estramiti Dispositivo Electrónico Con el que Cualquier usuario Podrá crear Y vender digitalmente Sus propios videojuegos A cambio de un 90% De los ingresos Perfecto ¿Eh? Y el consumo De horas de televisión Esta nunca es importante No me salen Palabras No me están dando datos Bueno Llamamos Bastante bien eso A ver Please Deme la dirección De este señor Rápido Me he pensado La dirección Aún estás dispuesto ¿No? Claro Sin problema ¿Qué cabrón? Ahora Ha subido a 30% Suspiro Trato hecho Toma Ahí la tenemos Listo A tomar por culo Páyase Hijo de Bueno De momento No necesito Más datos Adiós Eh eh Ya que tiene su dirección ¿No le interesaría También el teléfono Y llevarse Así el pack completo? No le voy a enviar las drogas Le voy a enviar las drogas Y que sea lo que Dios quiera Si yo creo que bastará Total me lo voy a tener que gastar Igual ¿De qué me sirve llamarle? A lo mejor para extorsionarle Eso sería Eso quizás sería para extorsionarle ¿Vale? Con el vídeo o algo No sé Posiblemente Más perritos Dos por uno Juego Déjame Déjame Dame fruta Dos por uno Muy mal Los perritos A ver ¿Le enviamos el paquetico? Venga Vamos a enviarle Las drogas No lo paine A Cornelius Roat Si el destinatario Rechaza el artículo No se procederá al reembolso Le gustan las drogas Tranquilo Debido a su alta demanda El envío de este artículo Podría demorarse algunas horas Ok Todo bien Perfecto Voy a estar ya hecho Veremos qué pasa con el señor Dale ahí De un limpio Dale duro Oh Nuestros trabajitos Los 20 dólares No des de comer a los monos Estamos en la room pacifista La verdad De momento Vamos a portarnos bien Si, si Me siento muy bien Vale O sea Todos los días Tengo el trabajo disponible Estos trabajillos Vale Para sacar dineritos Pues bueno Ya Quedamos pendiente De ver Qué pasa con el señor Vale Necesitamos la dirección Me cago en la vida A ver Cornelius en sumisor No Necesitamos la dirección Y no le podemos preguntar A el señor Sobre esto A ver Eh Drogadicto Pervertido No No Drogadicto Pervertido Pervertido Edgan No Lugar de nacimiento Ah Necesito encontrar ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola señorita ¿Cuánto tiempo? Tome Volverá en tres días Gracias Es adictivo Es que es droga Esto Es que quiere saber Qué pasa Lo siguiente ¿Qué le va a pasar a este? Sí Borrar la sesión de ayer Tal y como Ah 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 Cierra Cierra Stop Bueno YouTube Me despido Así Así para YouTube Rápido Me despido Espero que os haya gustado el vicio No sé qué habré Habré hecho con este vídeo De Yo qué sé ¿Cuánto hemos estado? Tres horas El maratón este Si va a haber partido En trozos O lo que sea Pero espero que os esté gustando Volveré A la partida ¿Vale? Seguiremos con esta partida A ver si podemos Llegar lejos Pinta 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 así ¿Vale? Pinta así Hemos empezado muy bien Consiguiendo los premios No hemos conseguido Lo de Lo de La licorería Ahí hemos perdido Dineros Y ahora mismo No veo nada cerca Aparte de lo del señor este Esperemos que nos dé una buena recompensa Lo demás está ahí Núbulo Así que nada Despedidos de YouTube Si queréis Si queda alguien vivo por ahí Vamos a dejar a esta gente Descansar también Que ya son las 2 de la mañana En Españita Así que nada Adiós YouTube Y nada ¿Y vosotros qué? ¿Vosotros qué? Nos vemos